Corre por mí, corre por ti, es el lema de la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas que se ha celebrado esta mañana en el Parque Juan Carlos I, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra esta enfermedad. ¡Tan salida! Donan lo que tienen y corren por una causa noble. Tenemos una amiga y estamos aquí por ella hoy. El cáncer de páncreas es uno de los más mortales y necesita recaudar para ayudar a esa gente. Hay mucha gente sufriendo por ellos y también por familiares. Este año con nuestro lema Corre por mí, corre por ti, y la verdad es que es correr sencillamente con lo que hacemos aquí hoy, se benefician todos los pacientes. Más de 9.000 personas serán diagnosticadas este año de cáncer de páncreas en España. Pero tienen que confiar en la investigación, el mensaje es que investigar funciona. Según los estudios, más de la mitad de la población europea desconoce el funcionamiento del páncreas y la incidencia de este tipo de patologías. Por eso es más necesario que nunca iniciativas como esta para impulsar su tratamiento, diagnóstico y prevención. Será la segunda causa de muerte por un tumor en 2030. Para 9 de cada 10 pacientes, la esperanza de vida con los tratamientos actuales no supera los 5 años. Hacemos todo lo que podemos, pero a nivel individual no somos nadie. Tenemos que hacer un gran colectivo, toda la sociedad, para luchar contra este tumor. La investigación es la clave porque este asesino silencioso es el gran olvidado. Sí está aumentando en nuestro medio, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. Y no sabemos por qué está aumentando. Porque siempre hay buenos motivos para luchar.